¿Qué es lo más vergonzoso de hoy del United? ¿Que iban ganando 3-0 contra un segunda y les empataron? ¿Que les hicieron ocasiones para poder ganarles el partido? ¿Son un equipo que su entrenador se esfuerza cada día por hacerlo peor para el equipo? ¿Que de milagro no perdieron? ¿Que es un equipo que se lesionan todos los tipos de la plantilla durante la temporada? ¿Que se van a penales gracias a que anulan un gol por esto? Vi varias jugadas en las que parece que la línea está sobrepuesta en el gol de Torp. Pero no hay una jugada clara en la que de verdad se diga que sí era habilitado. ¿Que empieces perdiendo los penaltis por un cobro bastante malo de Casemiro? ¿O que al final del partido, en el último penal, no sé si es más humillante, que lo mete Hoylund? ¿Lo celebra y no hay nadie para festejarlo? ¿O que Anthony hace esto? Que honestamente, es de las cosas más asquerosas que le he visto hacer un tipo en competencias de este nivel. O sea, costaste 100 millones, eres el Manchester United, ibas ganando 3 a 0, eres Anthony. O sea, en las penaltis pasas por obra del Espíritu Santo y haces esto. Lo que más me gusta es la cara de mi compadre. No sé quién es, pero la cara es digna. ¿No se parece un poco madridista mexa este güey? ¿No se parece un poquito madridista mexa a este? Pero bien hecho, o sea, ¿sabes? O sea, como si a madridista mexa lo operaran estéticamente, ¿sabes? Es un poco Maticash también. El mejor fue Maguire. Es probable, es muy probable que el mejor haya sido Maguire. Bastante probable, pero es que el United otro día vuelve a hacer algo ridículo. Pero otra vez, otra vez. Es impresionante la facilidad que tiene este club para hacer el ridículo día sí y día también. Y se les pudo acabar la temporada en un partido contra un equipo de segunda. O sea, es ridículo de estos tipos. Y cuando parece que todo va bien, se les lesionan tres tipos. Hoy tuvo que jugar Casemiro de central porque no hay dos centrales sanos. Maguire era el único central sano. Y después sale Maguire a decir que traía dolor. O sea, imagina. Imagina. No, no se puede güey. De todos modos, en la final valen. Es muy probable que en la final el Manchester City les meta 15. Es muy, muy, muy probable. Pero es un equipo que en los últimos cinco partidos no ha ganado. En los últimos cinco partidos, mira. Aquí está. Estos son los últimos cinco partidos del Manchester United. Empate contra el Brentford. Pierden contra el Chelsea. Empate contra el Liverpool. Empate contra el Bournemouth. Y empate contra el Coventry. O sea, en los últimos cinco partidos. Uno, cinco, siete, nueve. Doce gol en los últimos cinco partidos. No es normal. No es normal. Un equipo que al principio atacaba bien. Defendía más o menos. Y Onana tenía sus errores. El principio de la temporada de Onana era muy malo. Pero ahora es al que menos le puedes echar algo en contra. En promedio estos tipos les tiran unos 30 oportunidades por partido. O sea, y un portero, por más bueno que sea. Que Onana ha demostrado ser buen portero en la última parte de la temporada. No puedes hacer nada. Si tienes esta cantidad de tiros en contra. O sea, no puedes. Por más de que Onana sea bueno o malo. No, no. No hay forma. No hay forma humana. Quiero ver. O sea, si es el equipo que más concede por partido. Porque, o sea, en algo tiene que estar así. Porque no es normal. Empates en contra. Después es por partido. Se rompe la mano épicamente. De Gea la atacaba. Llega un punto en que, o sea, ni De Gea ni absolutamente nadie. Ni absolutamente nadie puede hacer algo. O sea, no hay forma. No hay forma en que eso se pueda controlar. Si te tiran tantas veces. Entonces, llamen a De Gea. No tiene equipo. No tiene equipo De Gea. Así que imagínate cómo está la cosa. Cómo estará la cosa. Que este hombre no tiene equipo. Por algo será. Soy del Chelsea. Púrgense de él. Y luego, claro. Después de esto tienes a Eric Ten Hag. Que hablaremos con Jairo el martes. Si se va a quedar o no. Porque hay discusiones. Pero, mira. Este juego no es una vergüenza. No veo esa palabra. Es un gran logro. Momento Xavi. ¿Cómo que es un gran logro? Eric Ten Hag. Llegamos a dos finales en dos años. Con todos los contratiempos que hemos tenido. Ahí no está mintiendo. Y creo que han llegado a tres finales con Ten Hag. Una de Copa de la Liga que ganan. Y dos de FA Cup. Contra el Manchester City las dos finales. Una la perdió. Y otra está por verse. O sea, no son malos resultados. Ahora, ¿vas a juzgar solo por resultados? Quédate con Ten Hag. Pero después hablaremos el martes, como les digo, con Jairo. De si se va a quedar o no. No, porque sí, tienes títulos. Pero, y está bien, perfecto que un equipo como el Manchester United, con los competidores que tiene, sobre todo el City, rasque algún título. Pero no se puede. No se puede. Y de nuevo, lo de Anthony. O sea, Anthony le celebra, le pregunta a Ten Hag de la celebración de Anthony. Y digo, y dice, no lo he visto, así que no puedo comentar. Pero tenemos un gran respeto por el Coventry City. Y te digo, o sea, le ganas un equipo de segunda. Das asco en todo el partido. Te vas a penales, pudiste haberte ido, ayudado a tu casa. Y les haces eso. O sea, y aparte, lo peor. Esta gente, porque lo que Anthony hace es de ser cobarde. Esta gente lo que hace es, hace eso, pero mientras se va alejando. No te encaras con el rival y le haces así. Le haces así, pero te vas yendo. Así si te corretea, ya tienes tiempo para correr. O sea, haces esto, pero no lo haces de frente. Lo haces mientras te estás yendo. Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Pero bueno, cositas de Anthony. ¿Qué quieres que te diga? No vamos a pedirle a Anthony que piense un poquito. Maguire dice que no había entrenado esta semana. Pero que había que poner al club. Había que poner al club por delante. ¿Qué quieres que te diga? Podemos ganar la final contra el Manchester City. Eso dijo Ten Hag. Que se puede ganar la final contra el Manchester City. Míralo. Eric Ten Hag. Podemos ganarle la final al Manchester City. Es un distinto. Es diferente. Como cuando Garnacho mandó a callar en Copenhague. Y sinceramente, no me parece casualidad que todos vengan del mismo equipo. Todas estas jugadas. O sea, un equipo así no puede tener este tipo de jugadores que hagan esas estupideces. Puedes tener uno. Pero ya más de uno. No sé. No sé. O sea, más allá de que se pierda o gane la final. Que no eres favorito. La temporada es un asco. Es un asco. Y tienes al director deportivo y al nuevo inversor. En el... O sea, este señor muy convencido de haber puesto su dinero en el United. No lo veo. Tienen que fichar todavía al director deportivo del Newcastle. O sea, el United se va a mover. Se tiene que mover en el mercado. Pero una de las preguntas es... Oye, ¿hay que seguir con este tipo o no? Otra cosa. Las lesiones. No es normal que un club tenga 60 lesiones en una temporada. No es normal. Pero les pasa al United. Les pasa al Barça. Les pasa al Milan. Les pasa un montón de equipos. Es ridículo de estos tipos. Pero es que es ridículo. No... Es una máquina de generar dinero. Una máquina de gastar dinero. O sea, en los últimos 10 años el United ha gastado más que el Manchester City. Que el Manchester City, un club estadounidense, el United ha gastado más respecto a lo que vendes menos lo que compras. O sea, es difícil hacer todo peor. Es muy, muy difícil hacer todo peor como el asiste en Manchester United. Por ser reciente. ¿Todavía hay bicho boys que le tienen resentimiento a Eric Ten Hag? Es pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que sí critica a Ten Hag por el bicho. Pero estoy seguro que la mayoría está callado. Está dormido. Y está esperando a que despidan a Ten Hag. Y en el momento en que lo despidan. La que se va a armar. La que se va a armar con Eric Ten Hag. O sea, la que se va a armar. No, no. Va a ser. Va a ser épica. ¿Para qué mentir? Sí, sí, sí. ¿Viste lo del rumor del bicho a rayados? A ver. Yo no me imagino al bicho compartiendo liga con Antun. Sinceramente. Y miren. No había visto esto. No había visto esto. Cuando celebran. Solo hay un jugador que va a saludar a los de Luton. O sea. Mientras Antun y hace su pendejada. Maguire es el que va saludando a los de Luton. A los de Coventry. Maguire es el que va saludando. Y felicitando supongo a los de. A los de Coventry. Si al final Maguire es el oro en todo. El otro autista es el que sale con sus pendejadas. La verdadera cabra. Y el villano de una historia mal contada. Sobbtad. Se al final. Peque. La verdadera cabra. La verdadera cabra.